Música 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 Estoy lista Música 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 ARA Encontramos su cuerpo Granada de destellos Hijo de su fija Hay uno por abajo y de abajo me preocupa Ah, doble par, doble par De abajo, te preocupa ¿Bajo? ¿Bajo? ¿Pero si calzones? Paula Riggi Hola Crack, bienvenido Alexis de Nexis No, ahí no está Al banner, al banner, al banner ¡Ve con el banner, wey! Alguien va Vas a hacer eso Ve, pinche trío con tal pinche Buena Enseguida 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 En privadas, no Pero que si te vas a coger, wey No muero, si el poder Si el poder antes hubiera en privadas, wey Resipio mortal, papi Ay, chingón de los putados, chingón Poder, wey, que pego A ver Ay, chingón de los putados Ay, qué fuerte Cambio, 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 cambio Cambio, cambio, cambio Buenísima Qué salvaje Vuelve En parada 1 2 5 4 6 6 Los doblegaron. ¡En tu cara! ¿Qué se hace? ¡Granada afuera! ¡Corten adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Franco tirador! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!